La verdad es que fue azar, tuve la ocasión de ir a una mesa redonda en la que había uno de los ponentes, era un hombre extremadamente riguroso, extremadamente meticuloso, extremadamente puntilloso y que era homeopata. Y a mí aquello me descolocó, me alucinó. Yo tenía la idea de que la homeopatía era un poco una chuminada, una cosa sin mucho sentido, porque los mejores profesores que tuve en la facultad, unos de fisiología de segundo, eran muy anti-homeopatía. Pero el conocer a este hombre a mí me rompió un poco los esquemas y cuando terminé la ponencia fui a hablar con él. Entonces me recomendó una serie de libros que leí, que no acababa de entender, pero seguía con la cosa. ¿Cómo puede una persona tan extremadamente rigurosa ser homeópata? O sea, la homeopatía tiene que tener algo que decir para que este hombre sea tan defensor de ultranza. Entonces, bueno, luego este hombre, Marcos, organizó un curso de homeopatía del año 2004 al 2006 con el apoyo del Colegio de Médicos de Madrid. Hice el curso y durante el curso tuve ocasión de tratar a uno de mis hijos, que tenía un problema desde los cuatro meses y tenía entonces ya casi siete años. Y fue tan espectacular la respuesta al tratamiento que yo ahí ya me enamoré de la homeopatía hasta las trancas. Entonces, aunque es muy difícil, aunque es muy vasta, a mí me parece que es tremendamente eficaz y, bueno, me fascina. O sea, todo lo que hay alrededor de la homeopatía me fascina y me ha enseñado mucho. No solo de homeopatía, sino como la homeopatía es real, como las ultradiluciones ejercen un efecto real sobre los organismos vivos, el ver cómo responden pues algunos de mis pacientes o familiares me ha enseñado cosas, me ha enseñado muchas cosas. Entonces, a la homeopatía le debo mucho y me encanta. Me aporta esperanza porque una de las cosas, bueno, desde que hice, o sea, uno sale de la Facultad de Medicina pensando que tiene herramientas para tratar un montón de cosas, pero luego llega la residencia, llega el paciente, llega la vida real y no es así. Y hay muchísimos pacientes que tienen dolor crónico que no hay manera de controlarlos, que tienen muchísimas patologías que no hay manera de solucionar. Como mucho, se va paliando con una serie de medicación que se va cambiando, pero sin una solución real. Y entonces, para mí, o sea, cuando vi que, ya te digo, con mi hijo, cuando vi que la homeopatía efectivamente, o sea, era eficaz, era tan eficaz, fue como decir, o sea, hay alternativas. O sea, tengo más herramientas, o sea, no tengo por qué contentarme solo con lo que he aprendido en la Facultad. Hay mucho mundo ahí fuera y hay un mundo excepcional, fantástico y a mí me aporta esperanza y saber que tal vez este paciente tan complicado, pues pueda tener solución o mejora o esperanza, me aporta esperanza. Gracias.